Por una aventura, una falsa ilusión, estaba confundido, cayendo en el error Por una aventura, una falsa ilusión, estaba confundido, cayendo en el error Por andarte loco y de aventurero, yo casi que pierdo lo que más quiero Estaba confundido, no lo podía creer, cayendo en los brazos, de esa falsa mujer Esta dama es hermosa, el amor de mi vida, por andar buscando lo que no debía Esta dama es hermosa, el amor de mi vida, por andar buscando lo que no debía José Luis, gracias por el apoyo mi hermano Cristian Quintero, sí señor Gracias Ciro Díaz Estuve pensando al tiempo, de lo que yo estaba haciendo, de todo lo malo Ahora me arrepiento, por andarte loco y de aventurero Yo casi que pierdo lo que más quiero Esta dama es hermosa, el amor de mi vida, por andar buscando lo que no debía Esta dama es hermosa, el amor de mi vida, por andar buscando lo que no debía Esta dama es hermosa, el amor de mi vida, por andar buscando lo que no debía Esta dama es hermosa, el amor de mi vida, por andar buscando lo que no debía Esta dama , la una�era, la unatera, la una de las